Sabemos que lo más importante es la calidad, le mostramos cómo cuidamos día a día lo que usted disfruta en su mesa. Carnicería La Feria, compra y venta de hacienda. Desde el campo le brindamos los mejores cortes de calidad en terneros, novillitos, además los embutidos más sabrosos. Carnicería La Feria, calle 8, 155 Avellaneda, teléfono 480-944. Carnicería La Feria, calle 8, 155 Avellaneda, teléfono 480-944. Grata, calle 8, 155 Avellaneda, teléfono 480-944. ¿Ganaron? ¿Sí? ¿Ganaron? Bueno, decime. ¿Ganaron? ¿Cuánto ganaron? 3 a 1. ¿Quién hizo los goles? Yo, no me acuerdo. ¿El otro no te acordás? Y el tercero lo hizo él. El Lucas. Bueno, Francisco, ¿a quién es el que le dedica el gol? A mi papá. ¿Por qué? Porque es su cumpleaños. Felicitaciones. Gracias. Guarda, 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 guarda. A este. Es difícil de adelante, papá. Me mando, Hugo. Tú le dices. ¡Vale, dale, dale! ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí está! 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 ¡Ahí ¿Por fin pudiste convertir un gol en el Bavi? Sí. Sí, tantas ganas de hacer un gol tenías. Bueno, hoy se te dio. ¿Ganaron? Sí, 3 a 1. ¿Están contentos? Sí, estamos a las semifinales. ¿Están a las semifinales? ¿Para quién el gol? Para la abuela Gantan. Bueno, felicitaciones. Gracias. 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 ¡Vamos! ¡Vamos!